Bienvenidos a mi canal de peinados y bienvenidos Primeramente quiero dar las gracias por estar viendo mi video Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo esta oposición Lo vamos bien Vamos a girar este mechoncito por encima de este mechón Del lado izquierdo, por debajo de regreso Voy a ajustar bien Hacia el cuero cabelludo y aquí lo voy a pasar nuevamente De regreso por el mismo mechón Voy a dejar provisionalmente así Este mechón como se pone en un gancho Pero si se sostiene lo pueden detener así para mientras Tomaremos otro mechón de cabello Lo vamos a girar, primero introducimos nuestros dos dedos Después giramos el restante hacia nuestros dos dedos Sacamos con cuidado Y llevamos aquí pegado hacia el cuero cabelludo Cuando ya hayamos pegado al cuero cabelludo Pasamos aquí de regreso Por debajo del mechón A salir aquí al lado derecho Cuando pasa al lado derecho Tomamos el otro mechón en esta posición En esta posición En este otro troteo Giramos el mechón y jalamos aquí con cuidado Cuando hayamos jalado con cuidado Pasamos el mechón por debajo de este Lo tiramos por acá Nuevamente vamos a tomar un mechón de aquí de la parte de arriba Más o menos hasta la mitad Lo estiramos bien antes de pasarlo por encima Este mechón lo pasamos por encima Giramos aquí de regreso Ajustamos bien hacia el cuero cabelludo Pasando el mismo mechón por debajo del otro mechón A salir al lado derecho o aquel centro Cuando pasó al centro Tomamos el otro mechón en esta posición Tomar un nuevo mechón de cabello de la parte de adelante Lo estiramos bien para que no se nos pueda desempeinar Entrosimos nuestros teos por debajo del mechón Giramos el mechón Regreso y lo sacamos Hay que sacarlo bien Como ven A veces se nos enreda Por eso lo que vamos haciendo Es también ir peinando bien el cabello de abajo Y este mechón Para que no nos pueda salir mal Tomaremos con la ayuda Nuestro peino y mechón del cabello Lo giraremos por encima del mechón guía Hacia en medio de nuestros teos Vamos a sacar aquí con cuidado Sale al lado izquierdo Ya que pasó al lado izquierdo Lo vamos a pasar aquí de regreso Por debajo del mismo mechón A salir aquí Bueno, ahora vamos a tomar el otro mechón que está aquí Entrosimos nuestros teos Para pasar este mechón por aquí Y vamos a jalar aquí con cuidado Ya que hicimos esto Lo volvemos a pasar de regreso Ya que salió de regreso a este lado Vamos a tomar el que está aquí alzado Con el pincete Con el gancho Y lo vamos a subir aquí con el mismo mechón Con el mechón guía Vamos a salir al centro Con este mismo mechón Vamos a pasar por aquí Por el segundo Por encima Vamos a sacar aquí con cuidado Este lado Ya que lo hayamos sacado Vamos a pasar aquí de regreso Por debajo del mismo mechón Cuando pasa de regreso Por el mismo mechón Tomamos el mechoncito Que está alzado Y lo unimos aquí con el mechón guía Vamos a usar este que había cruzado Los unimos Tomamos un nuevo mechón de cabello Girándolo por encima Estiramos bien antes de pasarlo Si no hay que irlo peinando Bien peinado Porque siempre se nos pone mal Vamos a pasar aquí nuestros dos dedos Girando el mechón por aquí Y lo sacamos aquí de regreso Cuando lo saquemos de regreso Apretamos un poquito Nuevamente lo pasamos por debajo A seguir al centro Este mismo mechón Es el que pasa por encima del otro Introducimos nuestros dos dedos Por aquí Pasamos al mechón Y cuando lo hayamos pasado Falamos con mucho cuidado Y ajustamos un poco Lo volvemos a pasar de regreso Por el mismo mechón Este se alza Y el otro se queda aquí Se une con el mechón guía Del lado derecho Tomaremos un mechón de cabello Con la ayuda de nuestro peine Más o menos hasta la mitad Hasta la mitad del centro De aquí de en medio Pasando este mechón Así en esta manera Por encima Sacamos por debajo Y aquí pegamos despacio Que nos va a doler la cabeza Regresando aquí de regreso Al mismo mechón A salir al centro Nuevamente pasamos aquí Entrusimos nuestros dos dedos Para sacar el mechón De regreso Al centro Cuando pasa al centro Ajustamos bien Y lo giramos aquí por debajo De regreso Tomamos este que está aquí Y lo unimos con el mechón guía Vamos a alzar el que llevábamos Y tomamos nuevamente Un nuevo mechón Lo peinamos muy bien Peinado Antes de pasarlo Por encima del mechón guía Tomamos en esta posición Introducimos nuestros dos dedos Por aquí Girando el mechón Así encima de nuestros dos dedos Y por encima del mechón Jalando con cuidado Y aquí vamos a ajustar un poco Girando este mechón Por debajo de regreso A salir al centro Cuando pasa al centro Vamos a tomar el otro mechón En esta posición Introducimos nuestro dos Y este pasa por aquí Lo jalamos con cuidado Ajustamos un poco Y lo volvemos a regresar Por debajo Bueno, el mechón que está aquí Se une con el mechón guía Por encima Alzamos el que llevábamos Vamos a tomar un nuevo mechón De cabello De la parte de atrás La llevo bien despacio Entonces Si ustedes gustan Pueden quedar viendo Y si no Lo pueden adelantar De la parte de atrás Gracias por ver el video. 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 En esta manera. Sacamos con nuestros dos dedos por aquí al centro. Ajustamos bien. Y aquí lo vamos a pasar por debajo del mismo mechón a salir al lado izquierdo. El mechón que está guardado lo vamos a girar y lo vamos a unir por encima con el mechón guía. Vamos alzando este. Vamos a ir procurando de tomar la mitad del cabello que está aquí abajo. No se ve. Por los dos mechones estos no se ven. Yo voy tomando más o menos hasta la mitad. Introduzco mis dos dedos por aquí. Paso el mechón a medio de mis dos dedos. Voy a jalar aquí con mucho cuidado. Hacia algo recto y pegamos bien girando el mechón de regreso por debajo. Este mechón va a pasar por aquí por encima. Pero primero paso mis dedos por aquí para girárselo a mis dos dedos y sacarlo aquí con cuidado al centro. Pego bien. Primero se pega en esta manera y después se pasa al mechón de regreso por debajo del mismo mechón. Tomamos el que está alzado y se lo pasamos aquí al mechón guía. Vamos alzando este. Volvemos a tomar otro pequeño mechón de cabello de la parte de atrás. Girándolo de esta manera por encima. Sacándolo aquí de regreso. Cuando pasa de regreso aquí apretamos. Giramos nuevamente el mismo mechón por debajo del mechón este del guía. Va a salir aquí al centro. Cuando pasa al centro lo giramos por encima del otro mechón haciendo el mismo paso que hicimos en este lado, lado derecho. Bueno, vamos a ajustar bien y lo giramos nuevamente así por debajo. Va a salir aquí al lado izquierdo. Tomo el mechón que está alzado y lo uno con este mechón. Voy aguardando este. Bueno, aquí abajo no hay mucho cabello como pueden ver. Lo de abajo vamos a tomar un solo mechón ya. El último mechón. Y lo vamos a girar aquí en esta manera. Pasando nuestros dedos aquí primero para girar el mechón a medio de nuestros dedos. Lo sacamos por el lado izquierdo. Cuando lo sacamos por el lado izquierdo ajustamos. Lo giramos por debajo del mismo mechón izquierdo. Va a salir al centro. Lo pasamos por aquí. Introduciendo nuestros dedos, girándonos el mechóncito por aquí. Lo sacamos al centro. Cuando lo saquemos al centro pegamos bien. Ahora lo giramos por debajo. El que está arriba se une con el mechón guía. Pero aquí ya no vamos a seguir esta trenza. Así la vamos a dejar esta diadema. Tomando estos dos mechoncitos en esta manera. Si quieren de aquí en adelante pueden hacer una trenza de tres cabos o de cuatro. Yo voy a sacar un pequeño mechón en esta posición. Y aquí le voy a dar varias vueltas para darle un término así de esta manera. Vamos a sacar otro pequeño mechón y lo vamos a seguir enrollando. Cada vez que vamos enrollando el rollito sacamos otro nuevo mechón de cabello. Al mismo tiempo hay que irlo peinando quizás porque se me está enredando. Y ahí vamos enrollándolo en esta manera. A modo de formar un rollito. Aquí por último vamos a sujetar con una liguita o con una colita. Hay que sujetar bien para que nuestro peinado no se nos suelte. Voy a quitar el gancho y vamos a ver cómo nos quedó nuestra diadema. Vamos a abrirlo aquí. Si nos quedó muy junta podemos abrirla en esta manera. Así nos queda del centro. Vienen estos nuditos en el centro y estos nudos aquí. Lo pasamos en esta manera y aquí le vamos a dar otra vuelta. Vamos a soltar lo que había amarrado y con la misma cola vamos a amarrar aquí. Vamos a sujetar muy bien. Le ponemos algo así. Ya se ve más bonita. Y así nos vino quedando nuestra diadema con doble nudos. Como se dieron cuenta era un poco difícil de hacerlo pero si siguen practicando conmigo lo van a entender. Vamos a seguir haciendo estas trencitas así con nudos, con estos nudos que son muy bonitos. Y no se sueltan. Esta trenza creo que les tarda unos tres días o cuatro. Es bien firme, bien no se deshace luego. Solamente que ustedes se la deshagan. Bueno, así nos vino quedando nuestra hermosa diadema por hoy. Si este hermoso peinado les ha gustado déjenme su dedito arriba. Compártanme el video. Les estaré haciendo grandemente que tengan un excelente día lleno de bendiciones. Chao.